Mi nombre es Pedro Rodríguez Pedrito, 37 años en Jamar. Lo que más disfruto es servir al cliente, estar con mi compañero de trabajo en un ambiente bien chévere. Siento, sí, gran orgullo haber permanecido aquí durante 37 años, haberle dado mucha alegría a la familia costeña y a generar a toda Colombia. Por brindarle unos muebles de excelente calidad. Yo recuerdo que me trajeron aquí un 19 de noviembre del año 84. Y me presentaron a don Jaime, don Jaime me dijo que trabajaba hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Y el 31 de diciembre llegó y los compañeros me decían que ya había terminado mi trabajo. Y yo seguí viniendo, seguí viniendo. Y aún sigo llegando todavía. Para mí es un orgullo permanecer aquí en esta gran empresa y en el cual estamos cumpliendo 70 años. Yo festeo la vida cuando llego a mi hogar. Vivo los muebles de mi casa, bien bonitos, bien familia. Eso me enorgullece. Y cuando llego a la familia de nuestros clientes, es un gran orgullo atenderlos para que ellos se vayan muy felices con los muebles de Jamar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!